Aprovechando también que se encontraba Juliana Tomasini hoy por la mañana en el Colegio Nacional esperando el debate de candidatos, le preguntamos sobre este proyecto, sobre el boleto estudiantil. Sabemos que ya a nivel provincia de Buenos Aires muchos municipios ya han adherido a esta ley donde es el boleto estudiantil gratuito. Bueno, lo que este proyecto manifiesta al Consejo Deliberante es que también sea gratuito aquí en el partido de Coronel Rosales. Compartimos las palabras de Juliana Tomasini. El proyecto de boleto estudiantil que fue presentado, ¿qué tenemos al respecto? Bueno, la verdad es que insistimos en un proyecto que ya habíamos presentado en el mes de febrero cuando se trató el incremento de la tarifa. Nosotros sostenimos en nuestro bloque que la forma de apoyar el transporte público era generando mayor cantidad de pasajeros y que una forma de incrementar la carga de pasajeros era dándole la gratuidad al boleto estudiantil a través de un subsidio del Estado Municipal a través del Fondo Educativo. Eso lo presentamos en el mes de febrero y por supuesto fue rechazado absolutamente, no solamente por el oficialismo sino por varios bloques de la oposición, esto hay que decirlo. Bueno, unos meses después con la sanción de la ley provincial insistimos con ese proyecto, ahora sí adhiriendo a la ley provincial y en el marco de esa ley solicitando la gratuidad del boleto estudiantil también con los fondos del Fondo Educativo porque la ley garantiza la gratuidad de los transportes provinciales, es decir que va a ser la provincia la que va a cubrir ese costo del transporte del boleto estudiantil, pero los transportes locales, los municipios tienen que adherir a la ley y costear obviamente el valor del boleto estudiantil que se va a subsidiar, así que esperemos que esta vez tengamos mayor suerte y que el debate sea mucho más enriquecedor y que no caiga en una chicana únicamente de subsidios y subsidios no, que es realmente de muy corto alcance esa discusión, así que esperemos que se dé un debate serio, inteligente y que podamos tener año que viene el boleto estudiantil gratuito en nuestra ciudad. ¿Para cuándo sería esto Juliana, eso de tratar la temática del boleto? Y esto pasó a Comisión de Hacienda, así que esperemos que en las próximas reuniones de Hacienda cuando entre también el presupuesto, ya ahora el 30 de octubre se vence el plazo para que entre el presupuesto, podamos analizar todo en conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!